Hola, bienvenidos, bienvenidos a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado ha orado por y entrenado a cientos de miles de creyentes en el Mesías, de líderes por el mundo. Luego estos ministraron milagros, sanidad, luego estos oraron por otros. No se puede decir cuántos han sido entrenados para ser normales. Y tal vez tú digas, eso no es normal en mi pueblo. Bueno, no eres normal. Entendámoslo. Cuando digo normal, hablo de normal, como lo define la Biblia. Y yo te digo, este hombre quiere entrenarte ahora para ser normal. Y Randy, tienes cinco años y descubres tu primer milagro. Dime sobre eso. Bueno, era mi abuela, la madre de mi madre. Y ella era analfabeta, una mujer simple. Pero había sido salvada, no había sido cristiana por mucho tiempo. Y ella tenía un gran bocio. Y oyó la voz audible de Dios y le dijo, Si entras en el otro cuarto que estaba a diez pies, y oras te sanaré. Y ella solo caminó los diez pasos hasta el otro cuarto. Comenzó a orar. Ella dijo, sentí como una mano caliente sobre mi garganta y se desvaneció instantáneamente. Esa fue mi primera historia de sanidad. Y me hizo interesarme en la sanidad de su hijo. Ah, pues es seguro. Y estoy fascinado con su hija, tu madre. Sí. Dime sobre la vez que tu madre fue al cielo. Yo tenía seis años. Mi hermano... Dios trabajaba rápido contigo. Cinco, seis. Sí, tenía seis. Y mi hermano tenía cuatro. Vamos, cuando yo tenía seis, no distinguía mi mano izquierda de la derecha. Tú tienes una madre yendo al cielo. Una abuela cuyo pocio desapareció. Eres bendecido, amigo. Pero continúa. Bueno, ella me dijo esto. Y cada vez que trataba de hablar de eso, comenzaba a llorar. Creo que pasaron cuarenta años antes de que pudiera hablar sobre eso, sin quebrantarse literalmente en llanto. Porque sentí aquello que sintió de nuevo. Y como dije, tenía seis, mi hermano tenía cuatro y mi hermana tres. Y cuando ella salió de la casa, se sintió arrebatada en este, un vórtice de poder. Se cayó. Yo entrevisté como estudiante de la universidad. Entrevisté a dos hombres que la vieron. Ella no tenía pulso. Ella estaba sudada. No había respiración. Pensaron que estaba muerta. Estaba en el cielo. Y luego, cuando su espíritu volvió, fue un poco difícil. Al ella volver. Y fue a un hermoso lugar. Y luego mi papá. Apenas hablé con él. Ahora tiene unos ochenta. Y mi papá decía que lo asustó mucho porque decía, tu madre camina por toda la casa por casi dos semanas. Después de que eso pasó, ella murmuraba, era tan hermoso, es tan pacífico. No quiero quedarme aquí. Quiero volver. Y ella buscaba a dónde ir a la iglesia cada noche en la semana. Ella decía, solo quiero volver a ese lugar. Y luego finalmente dijo, entré a la cocina y dije, cariño, no puedes dejarme aquí. Con los tres niños, tienes que despertar de esto. Pero era tan impactante. Y esa historia me impactó tanto que cuando era estudiante universitario volví y entrevisté a esas personas que vieron lo que pasó. Y la entrevistaron a ella y una de las cosas que tengo en la memoria para mí es ella contando la historia. Qué recuerdo maravilloso. Pero a los dieciséis te descarriaste. Sí. Rededicaste tu vida al Señor. Y luego, estuviste en un horrible accidente. Dime sobre eso. Sí, tenía dieciocho. Me descarrié por unos once meses y por días. Cuatro días antes de que pasara, me había reconciliado y tuve un terrible accidente de carro. Y casi me muero. Tuve varias heridas graves. Mi segundo mejor amigo murió, sentado junto a mí. Y fue horrendo. Dijeron que estaría en el hospital de cuarenta y nueve a setenta y siete días. Tenía tres especialistas. Uno para mi espina, uno para mi interior, porque estaba paralizado. Mis intestinos no funcionaban. Eran cincuenta miligramos de demerol. Cada tres horas lo que tomaba. Y tenía tres lugares en la línea del cabello que estaban aplastadas. Y casi toda mi frente estaba llena de fracturas y contusiones. El especialista vino a ver mi mandíbula y dijo, pon tus dientes juntos. Juntos. Lo hice. Él dijo, hazlo de nuevo, de nuevo. Él dijo, no entiendo. Vine a alinear tu mandíbula. Tus placas muestran que está rota. Tienes esta alineada. Y luego la iglesia oró por mí una noche y fue como... Que te dijeran, tu mandíbula rota aquí en las placas, está rota, está alineada. ¿Qué efecto tuvo eso en ti? Bueno, eso no lo sé. En realidad no estaba uniendo cabos aún porque era muy pronto. Y en mis ojos apenas bajó la hinchazón. Y... Pero luego, cuando iban a tener que enviarme a un hospital más grande para ver si podían hacer algo más sobre la parálisis del sistema digestivo, y mi iglesia oró por mí, y luego al siguiente día, no estaba paralizado. Fue cuando conecté dos y dos con lo otro. Y entonces, debería estar con dolor severo, no soportaba la almohada, necesitaba tres enfermedas por si quería moverme. Lo llaman girar el tronco con tus rodillas, tus caderas y tus hombros, y no puedes mover la espina. ¿Por qué no querían que te movieras? Pensaban que tenía dañada la espina. Pensaban que quedaría parapléjico o tendría calambres el resto de mi vida si me movía. Y así, desperté una mañana y no tenía dolor. Y tenía... No era una voz, pero era como una voz interna que decía, te he sanado, levántate y camina. Un segundo, dijeron que podías quedar parapléjico el resto de tu vida. Sí, ni podía. No soportaba una almohada. Y leí en el Nuevo Testamento con mi... con espejos en mis lentes. ¿Pero por qué seguir esta voz y sabías la repercusión, Randy? Bueno, porque mi mandíbula sanó, y mis intestinos funcionaban, y él ya no había dolor. Así que... Pensé que estaba sanado. En realidad te levantaste. Salí, me levanté, bajé el riel de la cama, y luego salí. Y... Y caminé. Y hubo mucha conmoción en el hospital. Ellos no podían... No debía estar... Bueno, noté que caminas muy bien ahora. Y... Lo que nos dirá ahora... es lo que le hizo un líder... para enseñar a personas. No te vayas. Gracias. Gracias. Gracias.